Es la primera, tres anturrusas turísticas, estoy histérica, estoy muy histérica, quiero llorar, te lo juro que quiero llorar, quiero llorar, quiero llorar. Incerneida, Iván García. No está, no está, este, no está funcionando bien la electricidad. ¿Será güey? ¿Estás grabando? Sí güey. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en el... ¿en dónde nos encontramos güey? En el edificio inteligente. En el edificio inteligente, bueno, con algunas deficiencias de inteligencia, pero no quiere decir que porque se llueva ni porque se vaya la luz, sino porque simple y sencillamente, como todo ser inteligente, tiene fallas. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿De eso estamos hablando? Oye, mi hango se lleva... Oye, ¿sabías que esta fea lámpara que debiste haber usado cuando la lluvia ya fuera güey? Oye, el judio si de por sí está negro güey, no se veía ni madre. Oye, daño es el oxiacaje, conducta, cuerpo rostico. Oye, les recuerdo que tenemos invitados en el estudio. ¿Quién está haciendo las fichas técnicas de PRI? Pérsame esa lámpara, pérsame esa lámpara, pérsame esa lámpara. Esa nota estaba desde temprano, no sé por qué no da. Hola, hola, estamos sobreviviendo. Estamos aquí sobreviviendo a la lluvia. Nada más nosotros, ¿eh? Gracias. Gracias.